bastante interesante bastante furia que vamos dando a nosotros y a nuestros aliados que están alrededor así que priorizar tener tambores y cuernos gente muy importante para bienvenidos a un nuevo vídeo de papi tv contenido rise of kingdoms especial y si ayer te has perdido el vídeo de las pruebas de tambor tu culpa porque no estás suscrito y no se activa la campanilla así que si no te quieres perder más pruebas como estas pues activa esa campanilla y suscríbete a este canal de contenido cojonudo bueno ayer hicimos pruebas de tambor para ver la furia que obtenemos con el acceso del tambor que eran una marcha con dos marchas con un tambor y dos marchas luego con dos tambores que aquí os dejo en la tabla de excel que ayer enseñé en el vídeo te lo has perdido te lo has perdido pues no estás suscrito y hoy vamos a hacer una nueva prueba teniendo cuernos vamos a hacer primero un tambor con dos cuernos o sea vamos a atacar con dos marchas y teniendo un tambor y luego vamos a atacar teniendo dos cuernos y dos tambores en la en las marchas así que vamos a comenzar primero con con un cuerno con dos cuernos y un tambor y vamos a ver las marchas que porque voy a sacar para que no reviente él el bárbaro muy temprano porque la verdad no lo voy a hacer más con mis cuentas porque el kbk está cerca y no quiero perder recursos porque si no el kbk va a salir más bueno vamos a atacar este bárbaro porque no hay otro más fuerte bueno aquí hay otro que sea de que es de de 25 para que aguante un poco más tengamos más o menos los turnos a los 40 40 turnos para ver cómo se activan las cosas porque es muy random es muy random ayer se activaron algunos muy tardes algunos estamos muy tarde y algunos se activaron y vamos a ver algo en el cuerno cómo va a salir eso así que vamos a atacar este bárbaro de de 25 aquí vamos a atacarlo lo malo es que está muy cerca del otro igual me ataca también el otro pero da igual da igual vamos a tener así mejor más turnos y podemos hacer una prueba más adecuada así que coger un cafecillo y vamos acelerando esto bueno gente terminó la batalla los informes de batalla también ya los analice y la tabla de excel está por aquí creo que se ve bien vamos a hacer un poquillo más grande y la cámara no está en el medio así que perfecto a ver como veis eran 44 turnos en total hemos analizado cuántas veces se activó cuerno y cuántas veces se activó tambor en guanyu chan yu no lo tenía puesto sólo tiene puesto cuerno así que lo interesante es que con guanyu el cuerno ha reventó se activa un montón de veces como veis se activó 16 veces y con chan yu 9 en total y cuál es una furia de 800 en chan yu y 450 en chan yu adicional para ti o sea esos cuernos para ti y luego está el tambor que se activó con guanyu tres veces que son una furia de 450 que vas repartiendo entre las marchas alrededor tuya y 50 te llevas tú por turno o sea que no está mal si vamos a ver el tambor o la furia que que va para ti serían unos 150 150 para ti te la queda tú con guanyu que equivalen unos 950 de furia en esos 44 turnos que se activaron con esos dos accesorios muy muy guapo la verdad está bastante bien me sorprendió que se activara tanto el cuerno con guanyu la verdad aquí son 16 y aquí son 9 la verdad que eso me sorprendió bastante pero nada fue una prueba bueno me puedo quedar así porque la verdad da igual vamos a ver dónde hay una tropilla para unos barbos para matar vamos para allá y vamos con la segunda prueba que es igual o sea guanyu va con tambor y cuerno y chan yu sólo con cuerno y luego vamos a hacer dos pruebas con los dos con tambores para ver la furia que da y vamos a atacarlo y acelerar otra vez ese combate bueno terminamos la segunda prueba la tabla de excel también está ya lista la hice ahora y como ves aquí bueno otra vez lo mismo que antes guanyu activó mucho más el cuerno que chan yu que es bastante interesante que son 12 veces serían unos 600 y 600 de furia más el tambor que se activó sólo este vez sólo una vez equivalen a 650 furia que te da a esa marcha y aquí eran siete veces que eso hay que decir que turnos eran menos eran 35 turnos pero no no está mal bueno aquí son 950 en total furia en total aquí 950 para esa marcha vamos a hacerla aquí así y ponemos aquí para que la gente se entere furia y marcha o sea para esa marcha te da una bonificación cuerno de 950 no sé lo que he hecho ahora algo hecho mal son 950 y aquí ahora eran 650 y bueno para guanyu son 450 porque no tienes tambor aquí son 350 que te dan cuerno adicional a la furia que vas estando por las por los talentos que también te has puesto no a ver no está mal vamos a ver la siguiente prueba bueno si os preguntáis por qué menos turnos es porque ataque un bárbaro más flojillo y lo que vamos a hacer aquí ahora es poner a chan yu también el tambor ya me hemos dicho hemos hecho 12 hemos hecho dos pruebas de cuerno tambor y luego sólo cuerno y ahora tenemos cuerno tambor y cuerno tambor así que vamos a la siguiente prueba y vamos a verla la furia que va a activar aquí con con estas marchas 800 va anda para allá y vamos a atacar uno de 25 porque queremos tener los mismos turnos para hacer la prueba lo mejor posible sin que me gaste yo recursos bueno tenemos formación cuña tenemos dos tambores tenemos dos cuernos vale así que vamos a atacar a este bárbaro ahí cuando llegue guanyu que está un poco lentillo hoy porque es bastante temprano igual por eso igual por eso está lentillo vamos guanyu dale rapide a esas piernas va vamos aquí y luego le vamos a atacar y a acelerar este vídeo bueno última prueba ya hecha ya lo hemos mirado todo hemos escrito aquí en la tabla de excel lo pongo un poco más para acá para que se vea también este bueno aquí este no tengo que cuidarlo esto para luego y como vemos aquí chan yu es una furia la verdad con cuernos se activa súper muchísimo aquí uno, dos, tres se activa furia ya al principio activándose furia o el cuerno no furia el cuerno tremendo guanyu con cuerno y luego el tambor también se ha activado con guanyu cuatro veces y con chan yu cuatro veces lo que hay que decir es que hemos tenido vamos por 31 turnos con guanyu y 32 con chan yu y aquí se activó más el cuerno como ya sabemos es una probabilidad del 30% que se active y aquí se activa más que en los otros en las otras pruebas como vemos aquí se activa la misma cantidad en esta prueba en la prueba uno pero tenemos más turnos o sea son turnos de 44 y aquí son turnos de 32 bastante interesante eso no sé si tiene alguna influencia al tambor que se active más pero lo que vamos a hacer ahora es la última prueba y luego voy a cambiar el cuerno y se lo pongo por ejemplo a Nevsky y vamos a hacer una prueba así poniendo el cuerno a Nevsky para ver si influye algo si o no para los que quieran los reportes los tengo aquí informes si alguien lo quiere ver que me lo diga lo voy a poner luego en favoritos y si alguien lo quiere analizar también pues que me diga y se lo mando sin problemas para mandar esas cosas bueno vamos a hacer lo mismo que siempre 80k he dicho 80k ahí sacamos esa marcha joder se lo he puesto se lo he puesto en infantería vaya tela y luego también tengo que buscar uno del T25 aquí hay bueno lo vamos a mandar aquí atrás vamos a mandar antes a Guan Yu porque tarda porque tarda que a Guan Yu ahí Guan Yu tarda más así que 80k ahí listo y ahora mandamos al señor Shang Yu que está aquí vaya aquí caballaritos 80k bueno veo bastante interesante las pruebas porque lo que me bueno como dije ya antes está bastante interesante que con el tambor se active más la furia o el cuerno que sin tambor no sé si influye eso algo el tambor en los cuernos no tendría pero aquí se ha activado más que en las otras dos pruebas porque si aquí tenemos más turnos y se ha activado ¿cuánto eran? nueve veces si no me equivoco vamos a ver nueve veces y aquí tenemos 32 turnos y se activa nueve veces o sea la misma cantidad y aquí con 35 turnos que también son más o siete veces bastante interesante pero hay que decirte también que con Wanyu se activa muchísimo el cuerno o sea hay que llevarle el cuerno sí o sí con Wanyu porque mirad la gemona verá lo que se activa casi cada dos turnos este tiene sí aquí son tres aquí cada turno bueno luego aquí son bastante más son siete pero luego ya tres dos dos tres dos o sea lo más es cada siete segundos que es entre turno tres y diez pero luego cada dos o tres segundos se activa no está mal bueno ya han llegado la gente para acá vamos a hacer la siguiente prueba que es número cuatro y luego vamos a cambiar así que no me involucro bueno siguiente prueba terminada la excel otra vez lista y esta prueba número cuatro y no sé yo no sé yo aquí eran 33 pero desde que tengo el tambor puesto en Wanyu activa más cuerno no sé si es casualidad no no sé pero dos veces ya aquí se activó más aquí se activó los mismos o sea los dos nueve veces y luego aquí con más turnos se activó nueve veces aquí con menos más turnos se activó solo siete veces y teniendo cuerno en en la marcha de 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 Wanyu se activó nueve veces en menos turnos y aquí también nueve veces no sé si es casualidad o tiene que o influye algo teniendo cuerno y tambor en las mismas marchas pero Wanyu también se activó un montón ¿sabes qué hacemos ahora? vamos a hacer algo y le vamos a quitar el tambor le vamos a quitar el tambor a bueno da igual le vamos a quitar no lo puedo hacer tengo que ir para allá bueno lo que vamos a hacer ahora cuando llegue en cuando lleguen las marchas a a mi ciudad le vamos a quitar una vez a Wanyu el tambor y solo ir con cuerno para ver si también se activa tanto el cuerno o si la verdad influye el tambor algo en las marchas o sea teniendo cuerno y tambor en la misma marcha si tiene alguna influencia que se active más el cuerno me extrañaría pero no se sabe gente algo mejor esto es un secretillo que nadie sabe bueno la marcha va bastante lenta así que nos vemos ahora mismo bueno aquí estamos le vamos a quitar ahora el tambor a quitar al señor que le vamos a mandar solo con cuerno para ver si influye algo pues en la actividad o en en el disparo del cuerno si se activa más o igual o más o menos igual porque Wanyu más o menos tenía la misma frecuencia que era en cada dos o tres segundos que disparaba ese ese cuerno no la bueno aquí porque hay más turnos no son 44 pero si no más o menos estaba igual aquí son 12 aquí son 13 y aquí son 11 o sea más o menos la misma cantidad aquí son 13 12 y 11 y los turnos por ejemplo aquí eran más así que más o menos la frecuencia era de disparos de dos o tres segundos que disparaba pues el cuerno no se activaba el cuerno no que dispara se activaba el cuerno así que vamos a ver ahora que le hemos quitado el cuerno no vas que le hemos quitado el tambor así el cuerno se activa la misma frecuencia así que ahora nos vemos bueno gente los test también terminaron para esto y lo interesante que veo yo es que no influye Wanyu disparó lo mismo que que en las otras pruebas teniendo tambor o no así que eso no influye y Chang Yu pues también va lo mismo él sí que dispara más teniendo tambor en sus marchas igual lo que puedo hacer ahora o lo que he hecho es cambiar los talentos que tenía antes lo tenía aquí no en este aquí lo tenía y ahora lo he cambiado en full habilidad a lo mejor influye eso eso algo eso y vamos a hacer el último test para este vídeo que sería pues teniendo a Chang Yu con full daño de habilidad que también tenía puesto en Wanyu a lo mejor eso influye algo en el disparo de en el disparo del cuerno cogemos este de 24 no vamos a hacer los mismos turnos que atacando uno de 25 eso es claro le damos aquí para que corra más eso es claro pero igual a lo mejor influye eso disparar o en el caso de disparar el cuerno o que se active el cuerno no sé porque siempre digo disparar pero no es disparar es se active así que vamos a darle la última prueba la última vez que vamos a acelerar ese vídeo y luego nos vemos en el resumen bueno últimamente terminado tabla de excel completada y nada no tiene no influye nada en los talentos al contrario se activó otra vez menos o sea cojo coge el mismo patrón que o el mismo la misma frecuencia que en los primeros tests aquí adelante o sea no influye nada pero lo que es interesante es de ver la furia que te genera a tu marcha teniendo los dos en tu marcha no si tienes cuerno tambor pues mirando aquí pues te dan un 950 adicional de furia a tu marcha estos 40 450 son a las otras marchas o alrededor tuya incluyéndote a ti mismo no que son tres veces o que sea 150 que son 150 si quitas tú lo que te dan a ti serían 150 son 300 de furia que generas a los aliados o a las tropas que están a tu alrededor o sea bastante interesante eso pero son 950 aquí no tenía tambor no teniendo tambor solo le da 450 luego aquí lo mismo aquí se activó el tambor una vez que son 100 hay 100 alrededor y 650 que te dan a ti o sea en resumen no es un pequeño resumen aquí no había tambor luego aquí son 600 porque se activa cuatro veces quitando eso son 200 que te dan a ti y 400 que vas a dar a tus aliados alrededor y teniendo también a Wanyu otros 600 por lo mismo son 400 que das alrededor y 650 que te quedas tú en esa marcha o sea en la marcha de Wanyu así que mirando si miramos o nos fijamos aquí vamos a ver solo estos son 850 que me dan de furia en estos 31 turnos a Wanyu 400 que se lo dan a los aliados que están alrededor luego lo mismo aquí Chang Yu que son 650 yo para mí y otros 400 que voy a dar alrededor en 32 turnos o sea 31 y 32 decimos 32 y ya está bastante interesante bastante furia que vamos dando a nosotros y a nuestros aliados que están alrededor así que priorizar tener tambores y cuernos gente muy importante para gente que no ha visto el vídeo de ayer de tambor lo he puesto al principio ahí arriba le toca si ves el vídeo y os dejo el segundo donde digo el futuro de Rise of Kingdom en plan lo que tienes que tener lo que será meta para ti lo dejo aquí arriba y vais viendo también ese vídeo así que gente es un vídeo un poco más largo pero con las pruebas y todo pues se alargó este vídeo pero nada si te ha gustado suscribiros y si no lo estás viendo ya pues ya no os vais a sufrir así que gente adiós 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 adiós